En las profundidades de la penumbra, donde la neblina oculta destinos y el mutismo murmura antiguos misterios, surge una leyenda viva en el reino del pugilato, en este clandestino coliseo de los deidades contemporáneas. En un recóndito rincón del abismo, aparece Juan Manuel el Dinamita Márquez, un guerrero de eras pasadas, con la sagacidad de un gigante y la maestría de un hechicero. Su relato es una epopeya, contada en golpes certeros y victorias inigualables. Márquez, un virtuoso de las disciplinas marciales, alberga en su ser el ardor de mil batallas, un fuego que lo devora y lo transforma en una fuerza desbordante. Enfrente de él, se erige un adversario monumental, un titán que desafía las reglas del enfrentamiento, un rival temido en todos los confines del planeta. Este formidable contrincante, cuyas destrezas transcurren más allá de lo humano, representa un desafío sin parangón. Su potencia es legendaria, sus impactos son truenos que estremecen la tierra y su resolución, es un ciclón incontrolable. Saludos, apasionados seguidores del arte más genuino, bienvenidos al templo de los colosos y héroes, al epicentro donde se gestan mitos, esto es boxeo de élite. En el candente escenario del destino, se encuentran en pugna dos gigantes, dos espíritus valientes que se resisten a someterse al miedo, a pesar de que el abismo mismo acecha sus pasos. Márquez, un guerrero cuyas gestas han quedado grabadas en los registros históricos, se aferra tenazmente a su legado. Su trayectoria, una sucesión de victorias y desafíos, está al borde de alcanzar su clímax en un duelo mítico. En la esquina opuesta, el combatiente Cancidis, quien carga sobre sus hombros el peso de su propio sino. Pero esto no es solo un conflicto en el cuadrilátero, es un enfrentamiento impregnado de tragedia personal, pues 40 días antes de su encuentro con Márquez, el destino le arrebató a su hermano, un golpe que aún resuena en su ser. Ahora con el corazón marcado por la pérdida, se yergue en la arena, listo para ofrecer una actuación que va más allá de la victoria o la derrota, una dedicación ardiente a la memoria de aquel que ya no está. Desde el instante en que resonó la campana, la tensión en el aire era tangible. Márquez, un experto en la técnica, se vería frente a frente con Cancidis, cuya potencia de golpeo era conocida en todo el mundo. Juan Manuel Márquez, astuto maestro del noble arte del boxeo, se enfrenta a Michael Cancidis, el incansable guerrero ávido de gloria. El silencio previo a la tormenta se cierne sobre el ring. En este épico choque entre dos titanes del cuadrilátero, la atmósfera es electrizante, cargada de adrenalina y pasión. Los espectadores son testigos de un espectáculo deslumbrante, donde la determinación y el coraje se entrelazan en una danza mortal. Los corazones laten al ritmo de los golpes, y cada movimiento es como una nota en una sinfonía brutal. El destino parece tejer sus hilos en este enfrentamiento titánico, donde los guerreros han dejado todo en el cuadrilátero, dispuestos a pagar cualquier precio por la gloria que se cierne sobre ellos. El público se encuentra en grilo, respirando cada segundo de esta saga pugilística que está a punto de grabar leyendas inmortales. Márquez y Cancidis se enfrentan en una contienda con una intensidad insuperable. Los golpes surcan el aire como relámpagos en medio de la tormenta, y ambos pugiles exhiben su habilidad y valentía. El mexicano anticipa cada movimiento de su rival, ejecutando una estrategia calculada, un juego de ajetrez letal donde cada movimiento es crucial. Pero Cancidis no se queda rezagado, demostrando una determinación feroz y un coraje indomable. Sufre un impacto devastador que lo derriba por primera vez en el combate. Sin embargo, como auténtico guerrero, se levanta desafiando la adversidad y la sombra de la derrota. El ring se transforma en un campo de batalla, donde ambos contendientes se entregan al dolor y la gloria, sin ceder ante la implacable furia del otro. Los últimos 10 segundos del segundo asalto, se convierten en un frenesí de puños y sudor. La intensidad del enfrentamiento alcanza su punto máximo, y la audiencia contiene el aliento mientras estos gigantes continúan su danza mortal. En esta batalla épica, la voluntad y el espíritu de lucha se fusionan en un conflicto que va más allá de lo físico y se convierte en una confrontación de almas. La gloria está al alcance, pero solo uno de estos valientes guerreros la conquistará. En la galería oscura y enigmática del destino, se desenvolvía la batalla épica. Márquez, el héroe legendario, avanzaba hacia su destino con la gracia de un dios guerrero. El titán, encarnación del desafío, aguardaba con una presencia colosal. ¿Podría Márquez superar esta prueba de los dioses y alzarse a la cima de la gloria? El telón de la epopeya se levantaba, y el destino se agitaba en la penumbra, a punto de revelar su secreto más oscuro. Los asaltos se desplegaban como actos en una tragedia, y el mexicano demostraba su destreza en el contraataque, dominando el ritmo a media distancia, y danzando hacia atrás con maestría. Su caída previa había sido simplemente un traspié, y Katsidis, por su parte, acumulaba méritos al presionar con empuje. Sin embargo, ambos habían sobrevivido para llegar al zenith de la contienda. Katsidis, enardecido y decidido a desafiar al campeón, se lanzaba al ataque con una ferocidad imparable. Márquez, poseedor de una guardia impenetrable, respondía con maestría, conectando un gancho al cuerpo y un recto al rostro de Michael, quien se acorralaba contra las cuerdas en un esfuerzo desesperado por mantenerse en pie. Los últimos segundos se desataban en una guerra de intercambios, pero la campana decidía poner fin a ese frenesí temporal. En el séptimo capítulo, el guerrero australiano apostaba todas sus fichas, llevando a Márquez contra las cuerdas en un asalto que resonaba con la intensidad de una batalla épica. El cuadrilátero se transformaba en un reducido espacio donde ambos pugilistas entregaban sus vidas en cada intercambio. Sin embargo, mientras Katsidis buscaba con fervor golpes impactantes, el campeón mexicano demostraba una vez más su agudeza táctica, esquivando con destreza y contrarrestando con precisión letal. A pesar de la valentía del australiano, la maestría de Márquez se imponía. La arena se convertía en un caldero efervescente de emociones, mientras ambos contendientes mostraban su coraje y habilidades sobresalientes. Márquez, con su técnica impecable y astutas habilidades defensivas, se erigía como un titán en el arte del boxeo. En contraste, Katsidis persistía con determinación implacable, lanzando golpes poderosos en busca de una apertura en la fortaleza del campeón. El rostro magullado del retador contaba la historia brutal del combate, pero su espíritu inomable no cedía ante la adversidad. El octavo asalto veía al campeón mexicano dominando con autoridad. Esquivaba con elegancia los embates del australiano y respondía con una precisión quirúrgica que dejaba atónitos a los espectadores. Ambos púgiles luchaban por un respiro, sin dar tregua al otro, en una coreografía brutal de estrategia y agresión. Aquí, en este momento crucial, Márquez consolidaba su ventaja en las tarjetas al castigar el torso de Katsidis con golpes calculados. Pero la tormenta aún no había pasado, y el noveno asalto comenzaba con la determinación inquebrantable de Katsidis de dar su último aliento. Ganaba terreno en los intercambios, y Márquez retrocedía momentáneamente, mostrando una rara vulnerabilidad. Sin embargo, un descuido momentáneo del australiano abría la puerta a la gloria para Dinamita. En una ráfaga impresionante, Márquez conectaba más de 20 golpes consecutivos, culminando con un potente martillazo de su mano derecha, que hacía tambalearse a Katsidis. El referee, al ver la situación crítica, decidía que era suficiente, y Juan Manuel Márquez emergía como el victorioso, reteniendo sus títulos mundiales en un despliegue épico de valentía y maestría. La tragedia se había escrito en cada golpe, pero la gloria prevalecía en la Galería de los Inmortales, donde el duelo entre estos dos titanes quedaba grabado como una epopeya en los anales del boxeo. La conquista de Juan Manuel Márquez sobre Michael Katsidis fue un enfrentamiento auténticamente conmovedor, que mantuvo a los seguidores al filo de sus asientos. Ambos contendientes exhibieron una firme determinación y coraje en el cuadrilátero, ofreciendo un espectáculo saturado de intensidad y emociones. El choque representó una batalla colosal entre dos gladiadores del ring. Katsidis, reconocido por su agresividad y contundencia en los golpes, llevó la contienda a Márquez desde el inicio, buscando poner fin al combate de manera pronta. Sin embargo, Márquez exhibió su veteranía y destrezas al mantenerse en la contienda, resistiendo los embates y aprovechando las oportunidades para responder. En las profundidades del cuadrilátero, donde los anhelos y la grandeza se entrelazan, se vislumbra un coloso de la contienda. Juan Manuel Márquez, un virtuoso del boxeo cuya narrativa es un canto ardiente de audacia y habilidad, labrado con sangre, esfuerzo y una misión. Desde el comienzo de su carrera, la resolución incólume de Márquez resplandecía como un faro en la penumbra del ring, redactando episodios de su herencia con bravura en cada enfrentamiento. Sin embargo, su oponente en este duelo, Sergei Fechenko, menospreció sus posibilidades, convencido de que sus destrezas y tácticas superaban la experiencia y sabiduría del pugilista mexicano, pagando costos elevados por su arrogancia en un combate imborrable. Te damos la bienvenida a un recorrido que promete entusiasmo. Prepárate para sumergirte en este fascinante universo de contendientes y proezas, solo aquí en boxeo de élite. En el confín del destino emergió Sergei Fechenko, un coloso del pugilismo que autoproclamaba ser el inquebrantable maestro del boxeo ucraniano. Con una llama inextinguible en sus ojos, desembarcó en el escenario glorioso con determinación candente y la seguridad de un gigante, listo para inscribir su epopeya en letras de fuego sobre el lienzo del cuadrilátero. En el otro rincón, el mítico Juan Manuel Márquez se había forjado en las llamas del esfuerzo y la dedicación, sus músculos endurecidos y su alma impregnada de valentía. Creía, en lo más profundo de su ser, ser la personificación de la habilidad y la valentía. El guerrero indomable no se sometería a la arrogancia de su adversario. Cada agravio, cada desprecio, avivaba el fuego de su espíritu. En cada golpe latía la respuesta de un hombre que había enfrentado desafíos y salido victorioso. La determinación fluía en sus venas como un torrente incontrolable, alimentando su sed de gloria y su búsqueda de honor. En el centro de la arena, estos dos titanes del pugilismo se alistaban para el choque que estremecería los cimientos del universo boxístico. El mundo contuvo la respiración, consciente de que, en ese instante mágico, la historia misma del boxeo estaba a punto de ser reescrita con la tinta de la pasión, el coraje y la epopeya. La contienda estaba programada para el 14 de abril de 2012 en la Arena Ciudad de México, en México. Nos encontramos en medio de esta extraordinaria travesía, estimado compañero. No obstante, antes de proseguir con esta narrativa que promete ser auténticamente grandiosa, me gustaría pedirte un favor muy especial. Si pudieras suscribirte al canal, darle un me gusta o dejar un comentario, estarías brindando una valiosa contribución a boxeo élite. La campana marcaba el inicio del combate. Desde un principio se palpitaba la tensión en el aire, una coreografía de estrategia que precedía a la tormenta. Juan Manuel Márquez, astuto guerrero, exploraba el terreno desconocido del esquivo Fetchenko. Sus movimientos eran una danza de estudio, una sutil interpretación del enigma que se alzaba ante él. Fetchenko tiene que utilizar ese jab. Como europeo, un estilo así medio tieso. Ahí Márquez conectado muy bien. El tercer asalto, un punto de quiebre que reverberó con la promesa de Epopeya, marcó el inicio de una batalla titánica. Márquez, metamorfoseado en una fortaleza infranqueable, danzaba en la periferia del campo de lucha, esquivando con maestría los embates del formidable Fetchenko, quien se alzaba como un dragón invulnerable. Mientras Márquez se esforzaba por derribar las barreras que lo separaban de la gloria, el dominio se manifestaba con ferocidad, como un torbellino de ira contundente. En este colosal enfrentamiento, Márquez, el guerrero mexicano, desataba una avalancha de golpes, ganchos y uppercuts que cortaban el aire con un estruendoso rugido. Cada movimiento se convertía en una sinfonía de destreza, y su derecha, afilada como una cuchilla, buscaba incansablemente su objetivo. Fetchenko, lejos de claudicar, exhibía su destreza marcial con una gracia mortal, esquivando y contraatacando, encontrando fisuras en la armadura de su oponente. Cada golpe resonaba como un trueno en el campo de batalla. Era una danza entre dos colosos, el arte de la guerra desplegado en su máxima expresión. Bien, calculador. Sí, esa parte del brazo es un alma. Ya el ucraniano está dando síntomas de cansancio. Ahí está Márquez, enfocado todavía. Un buen jab ahí del ucraniano, al rostro de Martín. Ha colocado muy buenos golpes en este asalto del ucraniano. Ya no lo encuentro abajo. Ahí tratando de atacarse, se protege bien. Ahora es un poco más cómodo para Márquez pegarle. Esos golpes al cuerpo duelen, duelen y acomoda el lugar, te los quieres quitar de encima. En el último asalto, el coliseo rugía con una intensidad incomparable. Márquez, envuelto en la pasión de su gente y su propia sed de victoria, arremetía con una violencia desenfrenada. Cada golpe se convertía en un relámpago que iluminaba la noche, y su determinación ardiente era un fuego inextinguible. Fechenko, a pesar de los embates que sacudían su cuerpo, permanecía erguido como un titán de granito, su voluntad un escudo desafiante ante la adversidad. La sangre, el sudor y la gloria se entrelazaban en ese último asalto, en un duelo titánico que resonaría a través de los anales de la historia. Al final, la victoria podría haberse deslizado en el filo de la espada, pero Márquez emergería como el conquistador de la gloria, impartiendo una auténtica lección de destreza y valentía a su contrincante. El ring se convertía en un altar donde se forjaban héroes, y la multitud, cautiva, aclamaba a dos guerreros que habían dado todo de sí en esta batalla épica que perduraría en la memoria colectiva. Un boxeador como Márquez que está acostumbrado, tiene cierta obligación de dar más, de brindar mejor espectáculo, de conseguir el knockout. Márquez sienta cierta responsabilidad, cierta decepción en este momento. Ese pesar, empeñado en terminales, lo receta con otro jab, otro más, en el ring, todavía tiene cuerda. La existencia nos plantea desafíos, a veces parecieran insuperables, pero, como Márquez, tenemos la capacidad de desenvolvernos con gracia y destreza, esquivando los embates que nos lanza la vida, encontrando brechas en nuestras dificultades y respondiendo con resolución. Márquez, al aprovechar la oportunidad, brindó a Fedchenko una lección de humildad y respeto en el cuadrilátero, evidenciando que la verdadera maestría en el boxeo, trasciende las habilidades técnicas, abarcando la mentalidad y la actitud estratégica. En las tierras doradas de América, los anhelos de un púgil que anhela alcanzar la cima de su clase son invaluables. Convertirse en una leyenda implica derrotar a cualquier oponente que se cruce en tu camino. Este era el propósito de Mike Alvarado Guerrero, un destacado boxeador con dos banderas en su pecho, las de Estados Unidos y México. Aunque nació en Denver, en sus venas fluía la sangre azteca, convirtiéndolo en un guerrero completo con la grandeza y técnica estadounidense, fusionada con la valentía y perseverancia mexicana. Este púgil de ensueño solo buscaba dejar caos a su paso, generando temor entre sus compañeros de categoría. Sin embargo, su mira se fijaría en un objetivo de gran dificultad. Bienvenido al boxeo élite, donde te sumergirás en otra odisea, siendo testigo de cómo la sangre dorada de un guerrero azteca, se convierte en la vulnerabilidad de sus rivales. Toma asiento y prepárate para deleitarte con una experiencia audiovisual que permanecerá imborrable en tu memoria. Recibe nuestra cordial bienvenida. Mike Alvarado buscaba que el epílogo del libro escrito por Juan Manuel Márquez, tuviera una despedida trágica para el último ícono mexicano. Sin embargo, Dinamita debía demostrar por qué era considerado una leyenda. Para lograrlo, enfrentaría a un adversario decidido a destruirlo, dejarlo noqueado en la lona y manchar su legado. Aunque Márquez había pasado su mejor momento, siendo un veterano que se había enfrentado a Manny Pacquiao, Timothy Bradley, Juan Díaz y Floyd Mayweather Jr. Su experiencia era un factor crucial en esta batalla campal contra Alvarado. En sus guerras anteriores, muchos apostadores creían que Márquez perdería, pero la grandeza del mexicano silenciaría a los detractores. Él anhelaba una despedida gloriosa acorde a su merecimiento, pero el desafío que enfrentaba era uno que pocos de su división estarían dispuestos a aceptar, especialmente como una despedida. A pesar de las dudas de los fanáticos que preferían una retirada más apacible para quien les había brindado innumerables alegrías y memorables actuaciones, la pelea fue acordada. No había mejor manera de ascender al panteón de los inmortales y retirarse hacia la grandeza que enfrentándose en un combate que pondría a Estados Unidos contra México. Las tierras más destacadas del boxeo mundial en los últimos años. Ambas esquinas habían dado a los mejores púgiles, al menos en las categorías de peso medio-bajo. Así, un nuevo capítulo se escribiría en esta historia intensa, pero sería el último para Márquez, quien ya había decidido retirarse. La pelea final para Márquez estaba programada para el 17 de mayo de 2014 en el Forum de Inglewood, California, Estados Unidos. En juego estaba la oportunidad de convertirse en el retador al título de la categoría Welter de la Organización Mundial de Boxeo. Previo a sumergirnos en una de las narrativas más asombrosas del boxeo, te solicito tu respaldo. Agradecería que te suscribas al canal, dejes un me gusta o algún comentario para que Boxeo Elite continúe ofreciéndote los combates más épicos, exclusivos de este canal donde tú eres parte fundamental de la grandeza deportiva. Da inicio al enfrentamiento con el repique de la campana. Márquez aspiraba a retirarse como el monarca de la categoría. Por ello el guerrero azteca desataba los primeros ataques de su repertorio. El boxeador estadounidense, valiéndose de su forma física, resistía los primeros empistes del mexicano, esquivando las bombas nucleares que éste había preparado para el combate. Alvarado comprendía la importancia de no confiarse, pues la leyenda mexicana aún poseía energía en abundancia. El púgil de Denver se arriesgaba a lanzar golpes, pero con cautela. Cada golpe recibido era respondido por Márquez con uppercuts y rasgos. Estáfagas intensas que mantenían al estadounidense a raya, claramente superado por el mexicano. En los episodios 3 y 4 del enfrentamiento, Márquez exhibía su guante izquierdo a Alvarado tras conectar una combinación brutal capaz de derrotar a cualquier búgil. Sin embargo, el joven entusiasta demostraba valentía al recuperarse no solo de este impacto, sino también de un recto de derecha que casi lo enviaba a la lona. El mexicano no solo buscaba el knockout, sino enviar un mensaje a aquellos que dudaban de su capacidad para lograr la victoria, castigando además el cuerpo con una técnica impresionante. El castigo recibido por Alvarado era épico, y no se hizo esperar el golpe fatal por parte del Dinamita, quien logró precisar un golpe a la sien del estadounidense, y este cayó a la lona. El refería hacia su cuenta regresiva, pero el norteamericano logró levantarse, y no para recibir castigo, sino al contrario. Un golpe cruzado de izquierda le daría la oportunidad de igualar las acciones ante Márquez, ya que este último se iría al suelo. Y mientras el público suspiraba y otros aplaudían, Alvarado sabía que había despertado a una bestia, ya que había ganado el honor de pelear contra el mexicano más brutal de todos. El que herido era un animal irreconocible y este no tenía nada que perder, ya para él no había un futuro en el boxeo. Así que este se levantó y como un puma de montaña atacó al rostro hinchado del estadounidense con múltiples combinaciones, y el de Denver no podía defenderse, solo buscaba contraatacar para poder sobrevivir de ese asalto. Para los episodios 10 y 11 los jurados habían decidido que la caída de Márquez no influía en el resultado. La pelea estaba viento en popa para el mexicano, ya que el rey de los uppercuts asesinos continuaba desollando vivo a Alvarado, quien se mostraba perdido en el ring. Los golpes al cuerpo habían debilitado su físico, y el capitalino quería terminar su espectáculo con un último golpe, pero el de Denver solo quería irse a casa. Era el último capítulo de esta historia, el asalto número 12, y Alvarado intenta responder con su último aliento. Sin embargo, Márquez estaba decidido a ganar la pelea y sus contragolpes eran mortales. Los minutos pasaban, pero para el estadounidense eran horas de sufrimiento. Sin embargo, el desenlace estaría cerca. La campana sonó y la pelea había finalizado. Los jueces dictaminaron una decisión unánime a favor de Márquez, lo que no sería una sorpresa para nadie, ya que éste le propinó una paliza a su oponente, quien se retiraba del recinto agucheado y completamente hinchado, debido a las combinaciones que habían aterrizado en su rostro. La contienda se desenvolvía como una épica narrativa, y el castigo sufrido por Alvarado se erigía como un testimonio vivo de la cruda realidad del cuadrilátero. Con el rostro completamente desfigurado por las implacables combinaciones que habían aterrizado en su semblante, la victoria de Márquez, enmarcada en esta epopeya pugilística, resonará en los anales del boxeo como un testamento de su destreza y legado. El telón descendió sobre el ring, dejando en su estela un cierre que superó todas las expectativas del público. Juan Manuel Márquez, el guerrero azteca, no solo se despidió como una leyenda del boxeo, sino que también entregó un acto final que quedará grabado en la memoria colectiva de los amantes del deporte. Aquella última victoria, meticulosamente orquestada, fue como una sinfonía de puños y estrategias, enalteciendo su retirada de manera magistral y emocionante. La despedida, llena de honor y gloria, se erigió como un monumento en la historia del pugilismo. Por otro lado, el escenario presentó una realidad diferente para Mike Alvarado. El aspirante, aunque poseedor de un físico imponente y puños de acero, se vio eclipsado por la sombra de la leyenda. El temor de enfrentarse a Márquez actuó como un enigma que desafió su entereza y destreza en el cuadrilátero. En su afán por cumplir con las expectativas planteadas, la ansiedad se apoderó de su mente, afectando su técnica, su pegada y su resistencia. Quedó patente que la batalla no solo se libra en el ring, sino también en la psique del pugil. México ha sido una venerable cuna de la noble disciplina del pugilismo durante un prolongado lapso histórico. Desde este distinguido territorio, han surgido contendientes imbuidos de una inquebrantable tenacidad. Un legado que fluye en sus venas y les ha otorgado la destreza necesaria para abrirse camino con sus puños en escenarios, donde la fortuna no siempre les sonríe. El más graso error de un adversario reside en menospreciar a un guerrero mexicano. En numerosas ocasiones, se han escuchado comentarios jocosos antes del combate. Sin embargo, en el arte del pugilismo, prevalece aquel que asesta golpes, no el que profiere palabras. Juan Manuel Márquez es un ejemplar representante del coraje encarnado por un atleta latino. Inició su travesía desde las humildes esferas, labrando un sendero hacia las cimas únicamente a través de su indomable espíritu dentro del cuadrilátero. A pesar de que su desempeño casi intachable no lo eximió de la discriminación, las burlas o el desprecio, conquistó la admiración de muchos mediante hazañas que permanecen impresas en la memoria colectiva. En su inolvidable enfrentamiento con Agapito Sánchez, Márquez demostró que no albergaba temor alguno hacia ningún contendiente, sin importar su historial, origen o estilo. A lo largo de una férrea batalla que se extendió por doce asaltos, sorprenderá descubrir quién mantuvo su firmeza y quién evitó el enfrentamiento directo con su oponente. Damos la bienvenida una vez más, apasionados de la emoción, al fascinante mundo del boxeo élite, que pone a disposición de sus oídos una nueva odisea en el noble arte de los puños. El pionero en adentrarse en el coliseo fue Agapito Sánchez, con el anhelo de alzarse como el último gladiador en pie en el cuadrilátero en esa velada. Hasta ese momento, había acumulado un asombroso historial de 22 triunfos, 14 de los cuales habían sido conseguidos mediante knockout, acompañados por tres derrotas y un empate. La expectación en el recinto era palpable, aguardando un brillante despliegue de destrezas por parte de Sánchez, un auténtico festín deportivo y un formidable rival para Juan Manuel Márquez. Con tan solo 27 años de edad, Agapito Sánchez estaba inflexiblemente decidido a demostrar que poseía las cualidades necesarias, no solo para inscribir su nombre en la epopeya del boxeo, como muchos anhelaban pero pocos lograban. Esta oportunidad le ofrecía la posibilidad de autentificar ante la comunidad global, su capacidad para enfrentar a contrincantes de la talla de un guerrero azteca, que ya se había consolidado con firmeza en la cúspide. A pesar de haber ostentado anteriormente el título de campeón, en esta ocasión se encontraba en la tesitura derretador, ávido por poner a prueba sus habilidades contra uno de los obstáculos que había propiciado el declive en las trayectorias de muchos, el linaje mexicano. Se autodenominaba el símbolo de la Ciudad de México y era consciente de la inmensa responsabilidad que pesaba sobre sus puños. No obstante, en ningún momento mostró temor mientras se desarrollaba la ceremonia previa al combate. Aunque era notoriamente más joven que Agapito, no permitiría que esto se interpretara como una desventaja. Reconocía la fuerza que le confería la sangre que corría por sus venas y estaba dispuesto a demostrar que ésta superaba la influencia de los años de experiencia. Al resonar la campana que dio inicio al primer asalto del enfrentamiento, todos los espectadores en el recinto aguardaban con gran expectación para presenciar quién sería el primero en asestar un impactante golpe. Para sorpresa general, el combate comenzó con una notable separación entre los dos púgiles durante la mayor parte del primer asalto. A pesar de los esfuerzos de ambos contrincantes por evaluar la solidez de la defensa de su oponente, ninguno logró atravesar las barreras defensivas del rival. Hasta ese momento, los puntajes de los jueces podrían haber favorecido a cualquiera, pero la audiencia claramente reaccionó con entusiasmo ante los escasos, aunque emocionantes, intentos de golpes por parte de Juan Manuel Márquez. No obstante, lo más destacado estaba por suceder. Ambos gladiadores salieron de sus esquinas para el segundo asalto, y el coliseo volvió a sentir la tensión palpable entre dos combatientes que estaban en juego más que un mero título. La reputación de cualquiera de ellos pendía de un hilo. La balanza comenzó a inclinarse a favor del guerrero azteca. Se tornaba evidente quién ocupaba el centro del cuadrilátero y quién retrocedía o danzaba alrededor, evitando cruzar caminos con la rabia contenida en los guantes de su representante. En raras ocasiones, Agapito permitía a Juan Manuel demostrar su destreza en el golpeo, aunque sin acercarse lo suficiente como para suscitar una ovación, como ocurriría más adelante en el encuentro. Para el tercer asalto, Sánchez ya había cometido un error de consideración al permitir que Juan Manuel se estableciera en el centro del ring. Cuando finalmente intentó desplazarlo de allí, la guardia del mexicano constituía un obstáculo que requeriría mucho más que un par de golpes para derribar. De esta manera, comenzamos a observar cómo Agapito comenzaba a tambalear en su estrategia. Si algo sabemos quienes seguimos la historia del boxeo, es que no se puede exhibir debilidad frente a un combatiente de la talla de Juan Manuel Márquez. Esto no solo le proporcionaría la confianza para anticipar tu futuro, sino también para concretarlo con sus puños. La incertidumbre sobre si la marea del combate se había revertido se disipó cuando Juan Manuel, poco después, recuperó la posición estratégica que había establecido desde el comienzo del enfrentamiento. Era evidente que, en este escenario, donde el ring representaba nuestra galaxia, Márquez era el sol, y Sánchez no tenía otra alternativa que orbitar en su entorno. Sin embargo, en el mundo del boxeo, las sorpresas siempre acechaban, y ni siquiera en las tarjetas de los jueces estaba todo decidido. Con un tercio de los doce asaltos programados aún por delante, todo podía cambiar en un instante. Si estás disfrutando del resumen de este emocionante duelo que puso a prueba los nervios y la determinación de un auténtico guerrero azteca, te invitamos a que te tomes unos próximos cinco segundos para darle like al vídeo antes de que llegue el clímax y arrase con todo. Al concluir el quinto asalto, Juan Manuel logró acorralar a Agapito contra las cuerdas, pero justo cuando parecía que estaba atrapado, fue rescatado por el sonido de la campana. Los ánimos se encendían y se podía sentir la tensión en el ambiente tras ese emocionante final. Ese momento actuó como catalizador, avivando aún más el deseo de victoria de Agapito. El sexto asalto trajo un cambio palpable. Agapito ya no orbitaba alrededor de Juan Manuel, sino que se había convertido en un meteorito dispuesto a impactar y arrasar con todo. Con el combate más cercano, ambos púgiles tenían la oportunidad de demostrar la fuerza y la técnica que los habían llevado hasta este punto. Esta proximidad permitió a Juan Manuel liberar parte de la rabia que había acumulado desde el inicio de su carrera, cuando enfrentó el menosprecio debido a su origen mexicano. Combate tras combate, se esforzó por silenciar a todos aquellos que dudaban de su valía. De esta manera, en el séptimo round, Juan Manuel logró que Agapito experimentara el esplendor culinario de la tradición mexicana que había sazonado sus anteriores victorias. A pesar de la agilidad de Sánchez, no pudo eludir un intercambio de impactos que dejó a más de uno al filo de sus asientos con los nervios crispados. En un intento por cercar a Márquez, Agapito observó cómo su estrategia se desmoronaba debido a la astucia del mexicano. Sufrió un castigo tan feroz y veloz que se vio compelido a defenderse con firmeza, manteniendo una guardia inquebrantable con sus puños. Aunque varios golpes alcanzaron el rostro y el torso de Sánchez, logró resistir hasta que la pelea regresó al centro del cuadrilátero, marcando el cierre del octavo asalto. El desenlace El enfrente del enfrentamiento se acercaba inexorablemente, y Agapito solo tenía una alternativa. Liberar la ferocidad que lo había llevado a la victoria en múltiples ocasiones, antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, frente a un gladiador azteca como Juan Manuel, no existía certeza de que fuera suficiente. Márquez mostraba la misma vigorosidad y determinación en la batalla que en el primer asalto, lo que representaba uno de los principales retos para Sánchez, resistir. Por lo tanto, en el noveno asalto optó por mantener la distancia una vez más. Ahora era Juan Manuel quien procedía con prudencia, consciente de que nada resulta más perjudicial que una bestia herida. Esos seres que arremeten contra sus oponentes cuando sienten que deben jugárselo todo, que no tienen nada que perder. No deseaba cometer un error tan próximo al final del enfrentamiento que pudiera colocarlo en desventaja. Antes de desvelar el epílogo de esta contienda, te retamos a que compartas en los comentarios quién, en tu parecer, emergerá como el triunfador. Al término del vídeo, podrás verificar si tu predicción resultó acertada. Recuerda que modificar tu comentario después de conocer el desenlace no es admisible. El undécimo asalto resultó especialmente tenso para la audiencia. Aunque numerosos espectadores vitoreaban a su favorito, la ansiedad se reflejaba en los rostros lívidos de muchos otros, temerosos del desenlace que el combate podría deparar. La agilidad de Agapito le permitió esquivar un potente gancho de izquierda lanzado por Juan Manuel, con la intención de dejarlo en la lona. Sin embargo, retrocedió hasta topar con las cuerdas. A partir de ese instante, la victoria podía inclinarse hacia cualquiera de los contrincantes. No quedaba lugar para la incertidumbre, y Agapito festejaba como un vencedor antes de que se anunciara el veredicto. Como reza el adagio, no conviene contar las gallinas antes de que salgan del cascarón. Y en esa velada, estaba a punto de recibir esa lección. La decisión de los jueces se manifestó cristalina. En ese recinto, no existía otro campeón que no fuera Juan Manuel Márquez. El hombre que mantuvo su firmeza a lo largo del combate, quien aprovechó cada oportunidad para mostrar la potencia de sus puños, y quien abandonaba el cuadrilátero esa noche en las mismas excelentes condiciones en las que había ingresado. Tal vez Agapito Sánchez reconocía que enfrentar a un distinguido combatiente azteca como Márquez, le confería escasas perspectivas de victoria. Decidió prolongar el enfrentamiento, manifestando tenacidad y destreza, con la esperanza de obtener un favor de los jueces. No obstante, el espectáculo que se desenvolvía en esa velada dejó pocas incertidumbres. Juan Manuel había venido a contender, mientras que Agapito parecía más inclinado hacia la burla. La enseñanza que se extrae aquí es la importancia de no aceptar desafíos para los cuales uno no se encuentre debidamente preparado. Cada boxeador legendario inicia desde el principio, labrando con sus propios golpes los pilares que lo llevarán hacia la cumbre. Sin embargo, en esos primeros pasos, cualquier retroceso podría ser el término de su trayectoria en este deporte. Te damos la bienvenida a Boxeo Élite. Esta vez, revolvemos los archivos de Juan Manuel Márquez para presentarte su combate contra Julio Yambito Gamboa. Una pelea que, aunque no sea muy recordada, es igualmente emocionante. Relájate y prepárate para sumergirte en un viaje donde la determinación, la sangre y el sudor fueron ingredientes fundamentales en la búsqueda de la gloria. En el momento del combate, Julio Yambito Gamboa era reconocido como una de las grandes promesas del boxeo nicaragüense. Julio destacaba por su técnica espléndida y un estilo de pelea agresivo e intrépido que lo distinguía en el cuadrilátero, mostrando una ferocidad que devoraba a sus contrincantes. De igual modo que Marqués, quien no era el boxeador más reconocido en su tierra natal, estaba en búsqueda de la oportunidad que lo elevaría a la cima del reconocimiento mundial. El enfrentamiento entre ambos boxeadores se produjo el 19 de agosto del año 2001, en un combate inicialmente establecido para 10 asaltos, bajo la supervisión arbitral de Larry Fulmer y el juicio de Nick Butterfield, Chet Fulmer y Sabrina Stoneman. El State Line Casino, West Wendover, fue el lugar donde se llevaría a cabo este encuentro y aquellos que deseaban ser testigos debían asegurarse de conseguir un asiento reservado. El historial profesional de Gamboa mostraba 24 victorias, 15 de ellas por knockout, junto con 5 derrotas y un empate. Sin embargo, Juan Manuel se destacaba aún más, acumulando 35 victorias, 27 de las cuales fueron por knockout y solo 2 derrotas, colocándolo como el segundo retador más importante según la Asociación Mundial de Boxeo, AMB. Por supuesto, antes de revelar cómo terminó esta pelea, te animamos a que muestres tu apoyo dándole me gusta a nuestro video, si disfrutas de contenido sobre tus pugilistas preferidos, siempre actualizado. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones con la campanita para estar al tanto de todo lo que ofrecemos en nuestro canal. Al comenzar el combate con el sonido de la campana, los dos boxeadores se adentraron en un enfrentamiento lleno de coraje y determinación. Precisamente cuando no demarques el problema que siempre... En el primer asalto, ambos mostraban una táctica ofensiva calculada. Manteniendo sus defensas intactas, lanzaban golpes para medir la resistencia de su oponente y entender qué obstáculos debían superar para lograr una victoria por knockout. Así es que sobra talento en esta multidora, se está pactada de gran talento. En los últimos 60 segundos del asalto, la tensión entre los contendientes empezó a disiparse con un rápido intercambio de golpes, desatando la preocupación en ambas esquinas. Al iniciar el segundo asalto, la fase de observación tranquila y estratégica quedó atrás. Ahora, tanto Gamboa como Márquez se lanzaron a demostrar su valía, dispuestos a forjar un nuevo capítulo en sus carreras. Márquez impactó el primer golpe significativo, un fuerte derechazo directo a la mandíbula del boxeador nicaragüense, seguido por otro golpe al cuerpo que resonó como un terremoto, poniendo a tambalear la resistencia de Gamboa. Márquez, conocido como El Dinamita, estaba aumentando su poderío sobre Yambito, quien necesitaba asegurar una defensa sólida y constante ante los ataques que cada vez eran más frecuentes. Gamboa resistió golpes contundentes en distintas áreas de su cuerpo, mostrando su temple de guerrero. Era como si le enviara un mensaje directo a Márquez, necesitaría mucho más que eso para derribarlo pronto en la pelea. En el tercer asalto, Yambito se mostró como un escudo antiexplosivos, buscando detener el impulso creciente que exhibía Márquez. En respuesta al golpe en la mandíbula, ambos pugilistas se sumergieron en un combate cercano, probando no solo su ofensiva, sino también su defensa. Utilizaron movimientos de cintura y coordinación de pies para evitar los ataques del oponente. En el cuarto asalto, se retomó el enfoque táctico. Después de demostrar su espíritu guerrero, ninguno de los peleadores estaba dispuesto a dejar brechas abiertas que permitieran un golpe devastador que terminara el combate. De forma familiar, en el segundo asalto, en el segundo asalto, en el segundo asalto, apuntaba al cuerpo de Gamboa con el fin de minar su resistencia y socavar su defensa con golpes precisos y bien sincronizados. Intentando mantener distancia, Gamboa solía emplear su jab, característico de un luchador zurdo contra uno diestro. Sin embargo, por cada paso que Márquez daba hacia atrás, él avanzaba con la fuerza de una locomotora sin frenos, avanzando diez pasos por cada retroceso del oponente. En la narrativa se insinuaba la posibilidad de recurrir a las tarjetas para determinar al vencedor de este enfrentamiento, pero las fuerzas estratégicas de Márquez no estaban dispuestas a conformarse con una victoria parcial. Su última jugada, meticulosamente elaborada desde el principio, estaba más próxima de lo que nadie imaginaba. esa noche, en aquel recinto. En la sexta ronda, Márquez mantuvo su estilo de combate táctico hasta que se encontró con una oportunidad crucial. Gamboa, con una herida de aproximadamente una pulgada sobre su ceja izquierda, descuidó su defensa, la misma que lo había llevado tan lejos, lo que marcó el inicio de su declive. ¡Oh, el excelente derechazo que le sacude la neurona! En primer lugar, soportó una combinación sin precedentes de golpes en su cabeza, lo que llevó al árbitro a separarlos momentáneamente para realizar el conteo de protección, a pesar de que Gamboa aún se mantenía en pie. Fulmer, al notar que la herida sobre la ceja de Gamboa se había agravado, solicitó la evaluación del médico en su esquina. Tras limpiar la herida y comprobar sus reflejos, el médico permitió que el combate continuara, como un río que busca su curso. Márquez no mostró compasión por el evidente agotamiento que presentaba Gamboa. Lo atacó de manera directa pero feroz, hasta que un golpe en el tabique nasal llevó a Fulmer a comenzar, por segunda vez, el conteo de seguridad. Con una profunda cortadura en la parte interna del tabique nasal, fue necesario llamar nuevamente al médico. La sangre fluía de manera alarmante y llamativa, sin cesar en su rostro. Sorprendentemente, tras ser limpiada, Gamboa se enfrentó una vez más a quien se había convertido en su verdugo. La campana resonó, marcando el final del asalto más brutal hasta ese momento. De regreso en su esquina, el equipo de Gamboa tomó la valiente determinación de no seguir en el combate. Sus cortes eran suficientes para comprender el alcance del poder del boxeo azteca, y reconocieron con honor que esa noche no era la suya. La derrota resultó frustrante para el boxeador de Nicaragua, descendiendo no solo en el ranking, sino también arriesgando su carrera al retirarse de un enfrentamiento que anhelaba que lo llevara a niveles superiores. Para Marqués, fue un enfrentamiento crucial para su trayectoria en el deporte, aunque sería recordado por muy pocos. Expertos en la materia lo valorarían con solo una estrella de cinco, a pesar de la excepcional técnica y resistencia que exhibió esa noche en el cuadrilátero. Agradecemos tu llegada hasta este punto. Nos gustaría saber tu opinión en los comentarios sobre este combate, y si consideras que las heridas de Jambito Gamboa eran lo graves como para impedirle regresar al ring. El video llega a su conclusión, pero nuestra travesía no ha terminado. Dirígete al canal, elige la siguiente narración, y prosigue explorando los altibajos del boxeo a nivel global, reviviendo sus mejores y peores momentos junto a nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!